Información de último minuto, hasta ahora establecemos contacto con Indira López desde el Palacio de Miraflores. Adelante Indira. Gracias Carlos por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde el Palacio de Miraflores cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela sostiene un encuentro con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Esto en el contexto de lo que ha sido este diálogo fructífero, el diálogo de paz, el diálogo que viene dándose desde bastantes llamados que ha hecho el presidente de la República Nicolás Maduro y que se da en el contexto de lo que serán entonces estas elecciones de este domingo 21 de noviembre justamente en lo que ha sido el despliegue de los acompañantes internacionales que van a estar en todo el territorio nacional en los más de 14 mil centros electorales que ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral para esta mega elección donde el pueblo venezolano se dará su derecho legítimo y constitucional a elegir a sus representantes, a las gobernaciones, a las alcaldías y también a los consejos legislativos y consejos municipales en esta cita comicial número 29 de los últimos 22 años. Vale destacar en este contexto que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha formado parte de las delegaciones de veedores internacionales que han acompañado los procesos eleccionarios en Venezuela y quien estará presente en esta cita electoral participando además 70 mil 244 candidatos y candidatas de todas las opciones políticas que han incluido sus nombres para que el pueblo venezolano escoja a los mejores y a las mejores. En el anuncio de su visita a Venezuela este viernes el presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente, ha expresado, yo mañana viajo a Venezuela para participar en lo que serán entonces estas elecciones regionales y municipales, este es el diálogo de paz, es el respeto, no las imposiciones y no las sanciones. Esto dijo Rodríguez Zapatero para referirse a los valores de independencia y de soberanía con la que transita Venezuela en su legítimo derecho a elegir a sus representantes sin tutelaje ni injerencia extranjera y donde Venezuela estará demostrando una vez más la solidez de su sistema democrático y de sus instituciones que han garantizado la paz del país frente a las terribles agresiones imperialistas. Apreciamos en las imágenes que hasta ahora les ofrecemos por las pantallas de venezolanas de televisión lo que ha sido este estrechón de manos entre el presidente Nicolás Maduro y José Luis Rodríguez Zapatero como señal de hermandad que une a los pueblos y a los movimientos sociales de ambas naciones. Acompañan también esta reunión la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez y el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez. Parte de lo que a esta hora se desarrolla en el Palacio de Miraflores, lo que ha sido este encuentro del presidente Nicolás Maduro con los integrantes de las delegaciones internacionales. 300 personas están en el país justamente para acompañar este proceso. Vienen de 55 países de los cinco continentes y que viene también entonces a ratificar lo que ha sido la institucionalidad y la fortaleza de nuestra democracia en este acto electoral que se celebrará este 21 de noviembre. Con estas imágenes y este resumen nosotros devolvemos el contacto al estudio contigo, Carlos. Adelante. Muchas gracias, Indira. Estaremos atentos a cualquier detalle que nos envíes desde allá y por supuesto invitándolos también a que desde bien temprano estén atentos de la señal de venezolana de televisión con el operativo especial preparado para esta jornada. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.